En esta posición de la partida entre Boncheve con Teichmann jugada en Berlín en 1907 el blanco acaba de jugar caballo de 2 que es malita y esto lo va a explotar Teichmann de manera magistral partiendo con alfil por peón limpiando el enroque corto peón por alfil dama g3 aprovechándose que el peón de f2 está clavado por alfil de a7 jaque el rey se va h1, me como el picho cabe el rey blanco más solo que gana en el día de la madre rey g1, caballo g4, amenaza mate caballo f3, vuelvo a alejar con dama en g3 el rey se viene h1 y meto alfil por peón demoledor, amenazo dama h3 el tema que si torre por alfil, caballo por torre mate, ataque demoledor de Teichmann